Vamos a ver, España no ha cambiado de posición en relación a nuestra política de vecindad con Marruecos. No hemos cambiado de posición en relación al Sáhara. Nosotros no hemos cambiado en nada. Simplemente decimos, porque es nuestra obligación, que tenemos que estar vigilantes y garantizando la seguridad de nuestras fronteras de dos ciudades españolas, que son Ceuta y Melilla. Simplemente hemos dicho eso. Tenemos un pasado de colaboración y tenemos un futuro de colaboración por el que trabajar con Marruecos. Somos siempre un extraordinario paladín de los intereses de Marruecos en la Unión Europea y lo vamos a seguir siendo. Y, por lo demás, el señor Gali, cuando ha tenido la alta médica, después de restituirle en la medida de lo posible su salud, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia española. El Gobierno de España no habla de la justicia de nuestro país, como ustedes bien saben. Nunca hacemos pronunciamientos, pero cuando ha comparecido ante nuestra justicia y sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país. Lo importante es que nosotros no cambiamos nuestra posición en relación a Marruecos. Somos un país vecino. Queremos relaciones respetuosas, absolutamente constructivas, para intereses que son comunes. Nunca nos hemos movido de ahí, no nos vamos a mover de ahí, pero tenemos que defender, como es lógico, nuestras fronteras y la tranquilidad de nuestros compatriotas que viven en Ceuta y en Melilla. Los españoles de Ceuta y en Melilla tienen el mismo derecho que el resto a vivir tranquilos en relación a las obligaciones de su Estado y de las que le corresponden al Gobierno de España. Así que trabajaremos por el futuro de una relación que tiene que seguir siendo de vecindad, de confianza y de cooperación, porque tenemos muchos intereses comunes, no solamente como dos países ribereños vecinos, sino también en el marco de la Unión Europea.